En el anterior se concede el uso de la palabra a la senadora Analilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudio Legislativo Segunda, a nombre de las comisiones. Adelante, por favor. El uso de la mesa, estimadas senadoras, senadores, a nuestro pueblo de México, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, nos fue turnada para su análisis y dictamen la minuta, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La presente minuta se origina de dos iniciativas, una que presentaron los diputados de diversos grupos parlamentarios y de otra iniciativa presentada por diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. El dictamen fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el 19 de diciembre de 2018 con 436 votos a favor y cero en contra. Dicho dictamen contó con el apoyo y voto positivo de todos los grupos parlamentarios. Para presentar el proyecto de dictamen que nos ocupa, estimo pertinente hacer un recordatorio sobre una cuestión que, aunque es obvia, amerita sea reiterada. Una de las funciones primarias de los órganos legislativos consiste en la actualización, depuración y perfeccionamiento del ordenamiento jurídico, potestad que les es constitucionalmente intrínseca y que se ejerce en completa autonomía respecto a los otros poderes de la Unión. Se hace recordatorio, primeramente, para explicar que el objeto de la presente minuta es contribuir a la inacabable labor de perfeccionamiento del ordenamiento jurídico vigente, particularmente sobre las leyes, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el Código Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por ello, la minuta que se dictamina tiene por objeto actualizar diversos términos y criterios relacionados con las remuneraciones de los servidores públicos de la federación, sus entidades y dependencias, así como sus administraciones para estatales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos dotados de autonomía, las empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público federal. En razón de la disonancia del proyecto de ley federal de remuneraciones de los servidores públicos causada por la diferencia del texto existente entre la aprobación en el Senado de la República como Cámara de Origen y en la Cámara de Diputados a causa de la discordancia temporal entre el marco jurídico e institucional vigente al momento de la creación del proyecto y el momento de conclusión de su proceso legislativo. Por otro lado, el recordatorio inicial, que tiene como propósito reiterar que el Poder Legislativo cuenta con independencia y autonomía para el ejercicio de sus atribuciones constitucionales al margen de las competencias de los otros poderes, lo cual no se debe perder de vista a causa de la polémica materia de las leyes que trata la minuta. Digo lo anterior porque es posible ignorar la infundada crítica que la oposición… Perdón, no es posible ignorar la infundada crítica que la oposición de esta Cámara esbozó reiteradamente durante la reunión de Comisiones Unidas para dictaminar este asunto, la cual consiste en que supuestamente esta soberanía se encuentra impedida de reformar las leyes materia de la minuta debido a que se encuentra subjúdice ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con motivo de la acción de inconstitucionalidad presentada por la minoría parlamentaria de esta Cámara en la Corte, que otorgó una medida de suspensión, dicha objeción es infundada por las siguientes razones. En primer lugar, quienes sostienen la referida crítica ignoran la distinción entre un proceso jurisdiccional y una función legislativa de reforma de una ley. En efecto, el juicio de acción de inconstitucionalidad consiste en esencia en el análisis abstracto de la compatibilidad de una norma general secundaria respecto al parámetro de regularidad constitucional mediante este ejercicio. La Suprema Corte ejerce su función de revisor y garante de la supremacía constitucional asegurando que la legislación vigente sea acorde a la Constitución so pena de invalidez. Sin embargo, los tribunales constitucionales no tienen el monopolio de la revisión legislativa, pues el propio Congreso de la Unión ejerce también esta función. Mediante el procedimiento de reformas legales, ya que una reforma surge precisamente por la advertencia de alguna deficiencia de la ley que puede ser percatada por los integrantes del mismo poder sin necesidad de una resolución judicial que lo ordene. En este sentido, el hecho de que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos actualmente se encuentre sujeta a valoración por el Poder Judicial, dicha circunstancia no es óbvice para que el Poder Legislativo desempeñe ordinariamente sus funciones de órgano reformador. De hecho, en rigor técnico, la propia ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 5 constitucional, 105 constitucional, prevé dicha circunstancia, pues de conformidad con el artículo 20 en relación con el 59 de dicha norma, existe la posibilidad de que la acción de inconstitucionalidad quede sin materia a causa de la reforma o la abrogación de la norma analizada. En segundo lugar, la medida provisional decretada por la Suprema Corte consiste en la suspensión de la aplicación de artículos específicos de las normas impugnadas, es decir, su fin es evitar actos de aplicación normativa y por lo tanto se dirige a órganos ejecutivos, más de ningún modo al Poder Legislativo Federal. Por lo tanto, es importante que no caigamos en la falacia del arenque rojo, que el debate del presente dictamen no se desvíe hacia cuestiones ajenas al ámbito competencial de esta soberanía. Lo que pretende el proyecto a tratar es la depuración de la legislación vigente a fin de salvar diversas deficiencias y anacronismos, lo cual es una muestra de voluntad política para el mejoramiento normativo del país. En este sentido, la minuta armoniza con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación las potestades de la Auditoría Superior de la Federación respecto de la vigilancia y fiscalización que realizará sobre las erogaciones reguladas en la ley. Se armoniza la referencia a la Unidad y Medida de Actualización, UMA, en vez del salario mínimo como resultado de la Reforma Constitucional de enero de 2016. Se armoniza la referencia a la Ciudad de México antes Distrito Federal como resultado de la Reforma Constitucional del 2016. Se armoniza la legislación relativa a los delitos de corrupción por el pago y recibo indebido de remuneraciones de servidores públicos y por el uso ilícito de atribuciones y facultades por particulares en ejercicio de funciones públicas. En su contenido también se homologan los numerales del articulado y diversos términos y referencias que han quedado superadas en el texto constitucional y en legislación dispersa. En suma, la minuta presentada tras el estudio de las disposiciones vigentes en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos corrige algunos errores evidentes que deben ser subsanados. Respecto al segundo dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto, queda en la lectura ya del primer dictamen. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.